El crecimiento del cabello El crecimiento del cabello cuenta de tres fases a lo largo de toda la vida estos ciclos se suceden uno detrás del otro y se repiten varias veces durante toda la vida desde que se nace hasta que se muere Muy frecuente en estos tiempos de pandemia en estos tiempos de dengue después de estos procesos infecciosos hay mucha alopecia en nuestro medio